desde muy temprano el día de hoy trabajadores asignados a la limpieza de playas por parte de zona federal marítimo y terrestre a cargo del profesor Milton Zavala Aradillas se dedicaron a levantar el sargazo que recaló en el malecón de la isla doce personas se encargaron de dejar limpio la principal cara que ven los turistas al llegar a Cozumel fueron como tres toneladas lo que recolectaron y se espera que recale más sargazo por el mal tiempo que predomina que por los efectos del del norte y de los tiempos que vienen este en estos meses siempre hay recale de sargazo este y ahorita es el momento que empieza pues a recalar el sargazo ya está la cuadrilla ahí este haciendo la tarea de limpieza estamos ahorita empezando con con este pues a tonelada y media que se va a llevar al depósito y luego la camioneta vuelve a regresar para dejar limpio todo el malecón si es posible este día en la zona oriental en la zona oriental es un poquito menos pero si también ya nos está llegando es de esto es de acuerdo a las corrientes y a los nortes que que nos pegan aquí en la isla es cuando se refleja el recale del sargazo estamos preparados estamos vigilando y ahorita la prioridad es aquí en el malecón tú sabes que es la cara del de la isla es este la bienvenida a muchos turistas y a muchos este conocenables entonces por ahí empezamos a limpiar primero el malecón con aproximadamente unas tres cuatro toneladas vemos manchas dentro del mar que eso probablemente mañana ya lo tengamos aquí en la orilla otra vez tú sabes que esa es la la ola lo va trayendo entonces pues yo creo que mañana y el domingo ahí estaremos otra vez recogiendo sargazo para canal 10 jorge q y máquinas y va mal donado jay x a en 12 la